Hace como un año que por estos días La esperanza, sueño, me vino a vestir Quien me lo dijera que la profecía Hiciera las suyas en el mes de abril Hace como un vino que nos lo bebimos Y como una fuerza que nos invadió Hace como un siglo que nos conocimos Y como un poema que no concluyó Hace como un llanto que nos alejamos Y como un segundo por desilusión Hace como un pueblo que los dos bregamos La inmensa rabia como profesión Hace como un viento que lleva mis voces Al eco del vuelo sutil de tu voz Hace como un sol que llegó mi fuego A tu cueva oscura de tibieza Y Dios hace como un rostro de fotografía Que rebasó el muro de la discreción Hace como un cuerpo de coreografía Que me vuelvo pena, ternura y dolor Hace como el humo de los cigarrillos Que un recuerdo pleno me viene a clavar Hace como un llanto que se vuelve olvido Por el crucigrama de mi soledad Hace muchas camas que te necesito Y mucho en aroma que no se extinguió Hace mucho tacto que no me resignó Sentir la noche, la imaginación Hace como este hombre que te lleva adentro Que sobre tu muerte levanta el amor Hace como un año y hace tanto tiempo Como una esperanza que nunca estalló Que nunca estalló